Metí el tubo a mi casa, a mi cuarto, y estuve toda la pandemia dándole... ¿En el cuarto? En mi cuarto, ajá. Tienes un tubo en tu cuarto y cuando el novio llega y te dice, ¿qué vemos Netflix? Le dices, mejor te bailo. Exacto. ¡Vadiola, Guajardo y Calimba! ¡Vadiola, Guajardo y Calimba! Pepe Zavala, ¿te produjo un disco? Produjo un disco espectacular, creo que fue el primer disco donde la gente me empezó a tomar en serio. Y agradezco mucho que haya sido con el señor Pepe Zavala, que de ahí partió todo, la verdad. Qué curioso, porque yo desde que tengo este programa y está Pepe Zavala, la gente me toma en serio. De verdad que sí, es justo así. ¿Qué te metiste? ¿Te soy sincero? Échale. ¡No, es que está padre! No, tequilita, pero no tanto. ¿De la pasas chido? Tequila, tequila. Para mantenerse contento. Yo soy loco natural, pero me echo un tequilita para que se suelten más. Sí, de acuerdo. Yo sé que tú ahorita no estás tomando Calimba. No, justo ahorita, pero si no me echaba uno con todo gusto. ¡Tequila! Y lo padre es que yo, donde me la ponga, brinco. O sea, si Fabiola hubiera dicho a pecho, me lo he hecho a pecho, pero ella es así. Es poquitera. No te toqué yo hoy, por eso. Tú si eras de carrera larga. Sí. ¿Te enfiestaste bastante? Me acuerdo que bastante. Bueno, es que aquí viene el equilibrio, no depende qué es bastante, pero fui DJ muchos años. Entonces, salía de miércoles a sábado, tocaba, y a veces tocaba en afters, y pues, de miércoles a sábado estaba en antros, fiestas. Entonces, puedo decir que tomaba cuatro de siete días a la semana, pero no significa que salía borracho, ni me sacaban cargando, ni... O sea, tomaba es, me podía tomar tres cervezas en toda la noche. A ver, vamos a empezar, porque están aquí invitados juntos, pero ustedes se conocen. Son amigos, tienen un proyecto juntos y nos van a cantar ahorita. ¡Nos van a cantar ahorita la noche, amigos! Háblenme de esa unión, no sé ni ya. Pues mira, sí nos conocemos hace mucho, hemos tenido poco contacto profesional, de hecho, nos hemos visto en dos, tres proyectos chiquitos, nos hemos llevado muy bien, tampoco nos hemos visto tanto de manera personal, pero nos queremos profundamente. Y hace un tiempito, Fabiola me escribió un día para decirme, porque salió un poquito que ya había creado, bueno, que estaba creciendo mi empresa, la disquera, productora y demás. Me dijo, Negrito, ya vi que estás haciendo cosas de música con artistas tanto nuevos como artistas que quieren empezar, y con algunos otros que ya llevan carrera. Y uno de mis grandes sueños y pasiones y caprichos es cantar, eso quiero hacer. Le dije, pues vente, nos sentamos con mis compositores, conmigo, hacemos un par de canciones, hicimos cuatro. Esta es la primerita que estamos sacando de los cuatro que hemos compuesto, y luego vienen más. Y disfruto yo de trabajar con ella, y ahora tú platícalas por qué quieres cantar. Es un sueño que yo ya tenía, yo empecé el proyecto de cantar con Reinas de Corazones, un proyecto que tengo con dos socias. Ajá, entonces, nuestro primer concierto fue en el Lunario, y de ahí, se se rotó. La pandemia. Sí. Maldita pandemia. Sí, maldita pandemia. Ya teníamos fecha, ya teníamos gira, ya teníamos todo. Buenísimo, por cierto, yo lo fui a ver. Ah, tú fuiste, claro. Ah, qué bueno que te acuerdas, qué bueno que te tuvo que recordar. Claro que no, ya le iba a decir. Ah, y tú estuviste. Estuvo en... También le tengo que recordar a invitarme. ¿Cómo te llamas tú? Ah, tú estuve en primera fila. ¿Tú tenías un grupo? Sí, sí, sí. Tú estabas en el grupo OVK, ¿verdad? ¿Cómo se llama? OVK, entonces, la verdad es que me enamoré, me enamoré, me enamoré. Es que me estoy identificando contigo, porque, digo, venimos de la actuada, de la comedia, y ha sido difícil como romper. Primero uno, los paradigmas de decir, si es algo que quiero, lo voy a hacer. Y luego, lo más difícil, que el público se acostumbre a verte como cantante. Y también que muchas veces te dicen, a ver, o actúas o cantas. Lo cual, no, ese es un pensamiento retrógrado latinoamericano, porque lo quiero decir, hay un montón de actores, cantantes, está Bruce Willis, está Gwyneth Paltrow, está el de... Justin Timberlake. Justin Timberlake, que hace movies, produce películas, dirige películas, dirige documentales, actúa en ellos, y también es cantante. Yo no voy a esperar jamás que tal vez ustedes dos, de la noche a la mañana, sean los espectaculares cantantes en el escenario, que podría pasar, pero así como creo que fueron creciendo como actores, como comediantes, como conductores, como lo que sea, frente a una cámara, y seguro tú te ves hoy 20 años atrás y dices, uf, lo que me faltaba, lo que hoy dominas, estar aquí sentado tú con cualquier tipo de engendros que nos invitas a este sillón, pero lo dominas al 100. Pero pasarla. Entonces, no debo perder la esperanza, maestro Kalimba, de algún día... Ser como usted, no es un Kalimba. Hacer un concierto ahí en el Lunario. Para nada, querido. Además, sé que tomas clases de canto, lo cual es súper importante. Cuidas tu voz, cuidas tu instrumento. ¿Y a ustedes son de los que la pandemia les afectó, los hizo llorar y estrés, mirar al psicólogo? ¿O cómo les agarró? Yo creo que fue una buena oportunidad para valorar, o sea, yo sé que suena trillado, pero a mí sí me pasó, para valorar todo lo que tenemos y lo mío fue un poquito divertido, porque yo tenía un personaje que preparar y tenía que hacer una stripper. Entonces, me compré un pole fitness. Lo cual fue divertido para todos los que la seguimos en Instagram. ¡Ah, caray! ¡Es verdad! Entonces, metí el tubo a mi casa, a mi cuarto, y estuve toda la pandemia dándole... ¿En el cuarto? ¿En mi cuarto? Ajá. Tienes un tubo en tu cuarto y cuando el novio llega y te dice, ¿qué vemos Netflix? Le dices, mejor te bailo. Exacto. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.